Música Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque Él nos permite continuar con estos cultos especiales por la Semana del Hogar Cristiano. Esperamos que sea de bendición para usted y para su familia. Ahora le invito hermano a que esté un momento en actitud de reverencia y de oración, mientras escucha junto con nosotros un preludio a cargo de nuestro hermano Daniel Ochoa. Música 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 Ahora le invito hermano a que se una en oración con su Señor. Para poner en las manos de nuestro Dios este culto. Te damos gracias bendito Padre porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias Señor porque a pesar de las circunstancias nos permites estar a través de este medio Señor conectados con los hermanos de nuestra iglesia. Música Y te pedimos Señor que estés con nosotros Señor, que te agradezco con los cantos, con la lectura de tu palabra y con la meditación de este día Señor. Que todo sea con el único propósito de honrarte y glorificarte. Gracias Señor porque tu amor nunca nos falta Señor. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora le invito hermano para que escuche junto con nosotros el himno lema de esta semana. Bendice nuestro hogar. Himno lema bendice nuestro hogar. Vemos las familias de hoy en terredor, derribadas y sedendo al gran engañador. Amén. Únenos oh Padre, guarda nuestro amor. De la vida y el afán, presérvalo Señor. En nuestro hogar con bienestar, sea un refugio de seguridad y amistad. Danos tu poder y cuando empruebas bien y luchas bien, bendice nuestras vidas. Ayúdanos a en ti permanecer. Gracias por el gozo que hay en nuestro amor. Haz que nuestras vidas sean tuyas, oh Señor. Danos tu ternura, danos tu misión, que guardemos siempre fiel contigo la unión. En nuestro hogar con bienestar, sea un refugio de seguridad y amistad. Danos tu poder y cuando empruebas bien y luchas bien, bendice nuestras vidas. Ayúdanos a en ti permanecer en nuestro hogar con bienestar, sea un refugio de seguridad y amistad. Danos tu poder y cuando empruebas bien y luchas bien, bendice nuestras vidas. Ayúdanos a en ti permanecer en nuestro hogar con bienestar, sea un refugio de seguridad y amistad. Damos gracias a Dios hermanos por este hermoso canto que han interpretado nuestros hermanos. Ahora le invito para que se una con nosotros en la lectura de la palabra nuestro Dios. Busque por favor el libro de Proverbios en el capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 10. Su servidor hará esta lectura. Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios. Beneficios de la sabiduría. Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparáis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Dios bendiga la lectura de su palabra. Voy ahora a invitar a mi esposa Alejandra que me acompañe el día de hoy. Para que juntos hagamos una lectura especial. Hogar cristiano. Donde el ruego al Señor se hace frecuente, y la Biblia es leída reverente. Do las obras expresan fe viviente. Allí existe el hogar. Do los padres, los hijos, los hermanos, en estrecha amistad unen sus manos. Do no existen querellas ni odios vanos. Allí es puro el hogar. Do la luz del amor brilla piadosa, donde esplende la Biblia luminosa, y la oscura maldad huye medrosa. Allí es glorioso el hogar. Do nunca se escuchan voces crueles, ni destilan los odios negras y hieles. Pero oyen de amor cánticos fieles. Allí es amor el hogar. Donde reina la paz y la armonía, donde no hay más tinieblas sino día, y se escucha una alegre melodía, allí es precioso el hogar. Donde Cristo es el huésped amoroso, y se escucha su voz plena de gozo. Do no viste el orgullo desdeñoso, allí es cristiano el hogar. Le invito hermano a que nuevamente escuchemos un himno, búsquelo ahí en su casa y entónenlo también. El himno número 257, Vivo por Cristo. Himno número 257. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Vivo por Cristo, confiando en su casa y en su casa y en su casa y en su casa y en su casa. Vivo por Cristo, confiando en su casa y en su casa y en su casa y en su casa. Vivo por Cristo, confiando en su casa y en su casa y en su casa. Vivo por Cristo, confiando en su casa y en su casa y en su casa. Vivo por Cristo, confiando en su casa y en su casa. A ti me doy, confiando en su casa y en su casa y en su casa y en su casa y en su casa. Sus obras, confiando en su casa y en su casa. Te doy, confiando en su casa y en su casa y en su casa. Te doy, confiando en su casa y en su casa. Te doy, confiando en su casa y en su casa. Musi prende, confiando en su casa. Su madre es tu casa y en su casa. Amor Oil, confiando en su casa. Te doy, confiando en su casa. Te doy, confiando en su casa. Con Absolutely. Busco las almas hablándoles de él y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy de mi alma, eterno Rey. Gracias damos a nuestro Dios por este hermoso canto, dando gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Bania y Otoniel, que siempre están dispuestos a alabar el nombre de nuestro Dios a través del canto. La conferencia del día de hoy hermanos está nuevamente a cargo de nuestro hermano Constantino Varas de Valdés, a quien voy a dejar el tiempo. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por esta tercera oportunidad de compartir la palabra del Señor con las familias. Me permiten orar por ustedes, estimados y estimadas en cada una de las casas. Padre, te quiero dar las gracias por cada familia que ahora está dispuesta a escuchar tu palabra. Ahora, utilízame con poder para que el mensaje sea relevante, de tal manera que inspires mi vida, quiero ser útil. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué privilegio tengo de dirigirme a las familias y sobre todo a las mamás, a las mujeres, esposas, madres, abuelas, tías, sobrinas, hijas, todas en su función? Aunque este mensaje está dirigido a todos, también a los varones. Pero sobre todo quiero enfatizar el propósito que Dios tiene de restaurar la vida de una mujer, porque no es fácil para ellas. Para ninguna mujer esa posición es sencilla. A mí me da mucha tristeza que algunas mujeres tengan que llevar en su bolsa un gas mostaza para no ser, o cuando son acosadas por algún varón, defenderse. Me da mucha tristeza que nosotros vivimos en una cultura en donde se persigue a la mujer, se le lastima, se le daña. Existen muchos feminicidios. Existe en contra de la mujer como una gran ola de maldad, de agresiones, aún agresiones sexuales. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con la familia? Si la mujer, dentro del plan de Dios, fue creada a su imagen y semejanza. Una mujer debería ser feliz siendo mujer, jamás aspirar a ser un varón, estar contenta con su feminidad y darle gracias a Dios. Si es mamá, también no renunciar, no sentir como que esa es una carga que no quiere llevar. No, no renunciar a esa responsabilidad, porque no es una carga, es una responsabilidad, es un privilegio ser madre de uno de varios hijos. Pero no es sencillo. De allí quiero partir este mensaje. Ayer les dejé una tarea para que estudiaran el primer libro de Samuel, capítulos 1 al 3. Aunque el mensaje lo voy a enfocar en la historia de Noemí y de Ruth. Pero en esa parte, como introducción, pues la Biblia nos habla de una mujer que estaba amargada, muy amargada. Porque dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, que ella con amargura del alma oró a Dios. Ahí está muy claro. Una mujer amargada. ¿Cómo podríamos definirla? ¿Cómo podríamos identificar que una mujer en la casa está amargada? Yo creo que no es difícil. Mi mamá ya está con el Señor. Pero yo crecí con una mamá amargada. No supe, no supe de niño, qué estaba pasando. Solamente la veía muy triste, como decimos, de malas. Siempre enojada, iracunda. Siempre le molestaba todo. Yo no la veía feliz. No le gustaba aparecer en las fotografías. Siempre se hacía a un lado, se escondía. Y mi mamá era muy bonita. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Mi mamá no estaba disfrutando ser mamá. Tampoco ser esposa. Cuando crecí, especialmente en mis años de adolescencia, empecé a entender muchas cosas. Pero yo no podía hacer nada, porque como hijo adolescente, yo no podía resolver los problemas de mis padres. Solamente observaba y me lastimaba mucho. Sobre todo, yo quería verla feliz, pero no sabía cómo. Yo quería ver a mi mamá que estuviera contenta. Es más, buscaba la manera. Cuando yo empecé a trabajar, le compré algunos regalitos, pero me decía, ponlo allí, hijo. Como que le hacía falta algo a ella. No éramos cristianos en la familia. Teníamos la religión tradicional. Pero yo sabía, yo sentía que algo necesitaba. Sabía que había maltrato de parte de mi papá. Había mucha pobreza. Las condiciones en casa eran terribles. No teníamos ni lo necesario y éramos 11 hijos. Bueno, ustedes ya tendrán una idea ahora, ¿verdad? Y podrán tal vez pensar, pues sí, qué difícil era para ellos la vida. Pero especialmente porque no teníamos a Cristo. Yo creo que el problema no es que fuéramos 11 hijos. Mi mamá nunca vio como un problema que fuéramos tantos. Creo que los problemas de ella estaban dentro de su alma aún desde antes de casarse. Desde que era niña. Porque como yo conocí al Señor Jesucristo a los 16 años, lo primero que hice, lo primero, fue ir con mi mamá y decirle a mi mamá, mamá, yo he sido libre de mis resentimientos, de mi odio. Ahora yo quiero compartir contigo lo que a mí me enseñaron. Así, en esas palabras sencillas, fui con ella. Pero mi mamá me dijo, no, hijo, mi destino ya está atrasado y mi destino es sufrir. Dije, no mamá, a mí no me gusta esa canción de ese grupo Los Solitarios que en ese tiempo decía, sufrir me tocó a mí. Llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique. Si hoy tengo que sufrir y si así lo quiere Dios, me sé la canción, ¿verdad? Porque era la que escuchaba en mi infancia o en mi adolescencia. Era lo que escuchábamos en la casa. No escuchábamos alabanzas, no éramos cristianos. Y esas canciones, de alguna forma, reflejaban lo que estaba pasando también en el alma de todos nosotros. Y yo le dije a mi mamá, no mamita, no mamita, yo no acepto esas canciones, ni tampoco tus sentimientos, ni lo que tú piensas. Yo creo que mamita, lo que tú necesitas es a Cristo. Y mi mamá al principio se resistió, porque ella se aferraba a que su condición era ya de sufrir. Ya ese destino la había tocado. Y le dije, no mamá, si algo yo aprendí cuando me convertí a Cristo, o Cristo me convirtió a Él, mejor dicho, fue que el Señor puede cambiar destinos. Lo que llamamos nosotros destino, en el sentido de que, bueno, es que mi destino ya estaba trazado para ser borracho. No, yo creo que no. Yo creo que tú vas escribiendo en el libro de páginas, tú vas escribiendo tu historia de acuerdo a tu libre albedrío, lo que quieres o no quieres hacer de acuerdo al diseño de Dios. Dios ha diseñado para ti lo mejor. Y eso Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio, escoge la vida o la muerte. Yo te recomiendo que escojas la vida. Cada persona va escribiendo. No es que su destino fuera ser alcohólico. Su destino era ser infeliz. Su destino era que lo engañaran. No, yo creo que de ninguna manera debemos resignarnos a considerar que nuestro destino es la pobreza, es la inmundicia, es la maldad, es la soledad, es la tristeza, y un día morir con amargura. No. Eso yo aprendí. Por eso lo comparto hoy. Y por eso el pastor Isaac me dio la libertad de escoger los temas. Y pensé en este tema porque las casas necesitan y ameritan tener mujeres libres de amargura, con una tranquilidad de Dios, con una fortaleza del Señor. Porque el Señor vino a eso, a dar fortaleza, a decirle a una mujer cuando iban a enterrar a su hijo, no llores, a darle fortaleza, a decirle a una mujer cuando estaban a punto de apedrearla, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor vino a dar libertad. Por eso, estimada mujer, tú debes recibir esa libertad, creerla, y vivir ese proceso hacia tu libertad espiritual. ¿Cómo? El pasaje del primer libro de Samuel identificó a una mujer que tenía mucha amargura, pero ese día ella soltó la amargura, lloró, oró al Señor, y le dijo, si tú me das sin un hijo, yo te lo encomiendo a ti, lo voy a dedicar a ti toda su vida. Y fue lo que hizo Ana. El Señor la liberó de esa amargura que tenía contra la que consideraba su rival, Penina. Había una gran tristeza, porque ella tenía que compartir al hombre o a su esposo con otra mujer. Había una dolencia, había algo que le amargaba. Pero el Señor fue el que le dio paz. Y además, el Señor le dio un hijo, pero no uno. Le dio otro cinco más. ¡Qué maravilla! Que el Señor restauró la vida de Ana. Por eso, cuando hablé con mi mamá, y ella, cuando después de escucharme, me dijo, pero con mucha dificultad, está bien, hijo. Sí, acepto a Cristo. Me sentí tan feliz. La tomé, y le dije, ven mamá, tú deberías llevarme a los pies de Cristo. Pero está bien mamá, no te voy a juzgar. Ahora yo soy el que te llevo a los pies de Cristo. Y oré con ella. Luego le dije a mis hermanitos, porque yo soy el número nueve, o bueno, mejor dicho, soy el número tres, de los mayores hacia menores. Soy de los más grandes. Vengan hermanitos, vamos a orar. Dios me permitió ser bendición a mi mamá. Y luego fui con mi papá. Aunque mi papá fue un poco más lento para aceptar y entender las verdades espirituales, pero mi mamá las recibió. Y fue una bendición para mí saber que luego fue bautizada, se integró a una iglesia. Y cuando escuché que estaba desarrollando un cáncer terrible, cáncer en el hígado, que eso fue, que realmente era la última etapa, porque en ese tiempo, hace 30 años, todavía no teníamos los aparatos para identificar un cáncer con tanta anticipación, pero pude ver que el Señor había liberado a mi mamá. Ahora, el cáncer ya no era un problema para ella. Hubo otro cáncer, que era la amargura, y ese lo superó. El Señor sanó su corazón. El otro cáncer, el físico, era algo que ella lo pudo soportar. Soportar porque fue muy complicado. Estuve con ella aún en el momento cuando la entregué al Señor. Estimadas mujeres, el Señor puede sanar tu corazón. Te invito para que leamos la porción del libro de Ruth. Una parte solamente y voy a explicar paso a paso de qué manera la amargura no solamente daña tu vida, sino cómo ser libre. ¿De qué manera? Ya lo estás escuchando. Jesucristo es el que sana. Jesucristo es el que te da libertad. Pero debes dar ese paso. Debes, debes, debes vivir ese paso de obediencia. Debes creerlo. Tú conoces la historia de Ruth, ¿verdad? La historia de Noemí. El libro se llama Ruth. Algunos escritores señalan que debería llamarse Noemí porque es la historia de Noemí. Sin embargo, la bendecida de esta historia fue Ruth. Imagínate, el nombre no lo recibe la mujer que estaba amargada y que el Señor sanó. El nombre lo recibe la nuera. El nombre del libro lo recibe la nuera porque ella fue la bendecida. Tú puedes bendecir a tu familia como ellas. Dice así, Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hombre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí dos mujeres Moabitas, el nombre de ellas era una Orfa, el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años. Escucha lo siguiente, Y murieron. Allí viene lo complicado. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Escucha eso último que leí. Quedó desamparada de su esposo y de sus dos hijos. Esto es lo más complicado que puede suceder a una mujer. Salir del campo de Belén para ir a los de Moab buscando trabajo, estabilidad, buscando mejores condiciones de vida. Ese primer cambio seguro que le afectó a Ruth. a Noemi, perdón. Seguro que le afectó a Noemi. No fue sencillo para ella. Para ninguna mujer es sencillo un cambio de condición económica, de más a menos. Se sufre cuando has crecido en la comodidad y luego por situaciones difíciles, adversas de trabajo, tienes que vivir en una casa en donde la condición es menor y luego no estamos hablando de lujos, sino de ciertas comodidades o que tengas todos los servicios. No es sencillo, pero luego, luego viene otra prueba. Murió su esposo. No sabemos qué pasó, pero el esposo que los dirigió tanto a la esposa como a los hijos a los campos de Moab, murió. que terrible, y ahora ella dice y ahora ¿qué hago? Pues tenía sus dos varones. De alguna manera ese fue un consuelo. Los varones se casan y en ese tiempo no era como para señalar pues ya perdió a sus dos varones. No, en ese tiempo las nueras eran y son una bendición. Le dije un día a mi esposa yo no quiero que nuestras nueras sean nueras, en realidad quiero que sean como hijas, que sean hijas. fue una experiencia como la de Noemí que tenía a dos nueras Ruth y Orfa. Pero otra tragedia murieron los dos muchachos. No sabemos qué sucedió creo que eran enfermizos por el significado de sus nombres pero esa fue una batalla todavía más difícil al quedarse sola sin buenas condiciones económicas sin el esposo sin los hijos es difícil comenzar creo que lo más difícil es plantear cómo va a ser la vida después de esto qué va a suceder no es sencillo acercarse y decirle a una mujer ánimo no es fácil recomiendo que cuando alguien está viviendo una tragedia de ese tamaño lo único que hagamos sea acercarnos y eso es todo ¿por qué? porque nosotros no vamos a recordar las mil palabras que alguien vino a la funeraria a decirnos lo único que vamos a recordar fue que nos hicieron sentir bien con su presencia y sobre todo si estuvieron orando y cantando alabanzas eso es lo que nos va a alentar no es fácil no es fácil consolar el corazón de una mujer las mujeres son muy emocionales son sensitivas desarrollan o procesan un problema diferente a nosotros los hombres ¿cuál es la actitud de nosotros los hombres? ¿verdad que somos más serios? ¿como que no nos importa? ¿como que ya lo superamos? ¿no pasa nada? ¿estoy bien? no todos los hombres existen excepciones de hombres que lloran se inquietan y que bueno yo prefiero que en una tragedia un hombre llore y que saque que demuestre que refleje lo que está viviendo a que internamente comience a crear un resentimiento una amargura y hasta una frustración por lo que le ha pasado esta esta pérdida fue terrible los dos hijos alguien le podría haber alguien le pudo haber dicho pero tienes a tus nueras le recomiendo que cuando usted se acerque a alguien que está viviendo una tragedia no le diga eso pero pues bueno perdiste un hijo pero tienes otro no la consuele de ese modo porque es como decirle pues lo que perdiste no era tan importante tenga cuidado lo mejor que podemos hacer es llegar alentar no con palabras sino con la presencia y con una oración y sobre todo económicamente también apoyar que necesitaba Noemí lo que necesitaba Noemí fue lo que buscó ella dijo y pensó aquí en Moab que hago yo necesito los campos de Belén porque los campos de Belén no era porque ya había escuchado noticias de que ya había alimento sino porque los campos de Moab los campos de Belén perdón los campos de Belén representaban para Noemí esperanza pero sobre todo cobijo espiritual porque ella tenía sus parientes en cambio acá en Moab tenía sus nueras pero ellas no estaban convertidas hasta ese momento es notorio cuando ella les dice ustedes sigan a sus dioses ella era la única ella está pensando en los campos de Belén porque quiere apoyo espiritual como va a enfrentar todos esos sentimientos de amargura sola deprimida oculta en una cueva de ninguna manera la actitud que tomó fue buena muy buena por eso le dice a sus nueras ustedes quédense sigan su vida yo no puedo tener hijos para que ustedes se casen no ustedes busquen su futuro y una de ellas comenzó a hacer el consuelo para Noemi porque recuerden también estas dos mujeres estaban viviendo un terrible sufrimiento habían perdido a sus esposos eran tres mujeres viudas difícil allí en los campos de Belén seguramente eran conocidas las tres viuditas ¿qué hizo Orfa? siguió el consejo de su suegra y se fue era libre era viuda pero Ruth esta muchacha fue diferente vio el sufrimiento de su suegra y entendió que en esos momentos las dos necesitaban sanar mutuamente pero era era tanto tanto el había mucha amargura en la vida de Noemi pero también había fe y había confianza de que Dios podía sanarla por eso Ruth le dice tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo ¿qué está diciendo Ruth en esos momentos? que ella quiere adoptar el Dios de Noemi pero ¿cómo? ¿acaso el Dios de Noemi ¿por qué la dejó en ese sufrimiento? ¿por qué el Dios de Noemi permitió que ella esté enfrentando esa desolación? pues Ruth no está culpando al Dios de Noemi porque está diciendo quiero que tu Dios sea mi Dios quiero que tu pueblo sea mi pueblo y allí está lo importante del consuelo ese día se convirtió a Dios Ruth dejó sus ídolos dejó su pueblo y se fue con Ruth y se fue con Noemi camino a Belén cuando llegaron hasta ese lugar dice la Biblia que el pueblo de Belén se estremeció cuando vieron a Noemi porque la vieron muy delgada estaba muy muy delgada muy afligida pues ¿cómo está una mujer cuando ha enfermado por sus pérdidas? y ella entonces se adelantó y les dijo no me llamen Noemi no me llamen Noemi a partir de ahora llámenme Mara ella se puso el nombre pero escogió un nombre afín a su realidad a lo que estaba sucediendo en su alma porque Mara significa amargura y Noemi significa placentera que cambio tan drástico que contraste ahora está escogiendo un nombre que es su realidad hay amargura en su alma y ella dice porque nos sobrevino todo esto y hay amargura en mi alma que terrible eso habrá esperanza para una mujer cuando ha tenido pérdidas habrá algo que pueda cambiar su vida algunos declaran un golpe de suerte no no es un golpe de suerte tampoco que los planetas se acomoden de tal modo que venga cierta ayuda o favorecimiento para ella tampoco lo peor que nosotros podemos hacer es buscar la ayuda en la brujería la santería los horóscopos porque hay personas que están tratando de encontrar una explicación a sus problemas ¿por qué me pasó esto? ¿por qué mi esposo se fue? ¿por qué se me murió este hijo? pero están buscando la hechicería la brujería a Dios no le agrada no es correcto tu explicación a los problemas que estás viviendo y al sufrimiento que hoy tienes Dios lo tiene y Dios no siempre nos va a decir el por qué pero siempre nos va a decir el para qué la razón el propósito ¿cuál era el propósito del sufrimiento de Noemí? porque Dios estaba preparando una nueva generación y no una sino varias generaciones cuando llegó Noemí una mujer ya mayor de edad se fue a su casa y le dijo a Ruth pues ve a buscar un poco de alimento para las dos Ruth fue a buscar alimento con uno de los parientes un hombre muy conocido un hombre rico llamado Vos y este hombre la trató bien la respetó y además este hombre Vos la aceptó para que fuera su esposa Ruth y se casaron es toda una historia preciosa no puedo aquí narrarla porque me faltaría tiempo ustedes conocen la historia preciosa la historia todo ese procedimiento de cómo ellos se enamoran y cómo este hombre mayor Vos la respeta lucha por ella y le ofrece también matrimonio ellos dos se casaron y tuvieron un hijo llamado Obed dice la biblia que este pequeñito Obed fue criado o fue puesto en el regazo de Noemí Noemí tuvo la bendición de criar al que pudo haber sido su nieto pero no era su nieto directo porque Ruth era su nuera y Vos era un pariente pero Noemí trató a ese bebé con tanto cariño porque ella sabía que haber restaurado la vida de Ruth y que se hubiera casado con Vos ella podía entender cómo Dios va ayudándote cómo Dios te va dando luz cuando has tenido sufrimientos en la vida nada sencillo para una mujer pero ella empezó a ver la luz del Señor y sobre todo Ruth como esta mujer Moabita llegó a los campos de Belén se casa con un hombre hebreo o judío y de allí empieza una descendencia porque de Obed vienen otros hijos luego viene la descendencia con Isaí y luego viene David el Rey el Rey David cuando contaba su historia quienes eran sus abuelos ella iba hasta Ruth diciendo Ruth la Moabita mi abuelo mi bisabuela como como Dios puede puede modificar ese ese tipo de cursos en donde pensamos que el sufrimiento ya acabó con la vida y que ya no ya no ya no vale ya no vale el esfuerzo ya no ya no vale la pena continuar esto se acabó cuántas mujeres piensan que su vida terminó por un embarazo no deseado son señoritas que cometieron un error lo sorprende la sorprende un embarazo y entonces comienzan a tomar decisiones no correctas como pensar en un aborto no no es correcto deberías tener mucho cuidado y esperar hasta que Dios te dé al hombre correcto para que un día te cases con él y disfruten sus relaciones sexuales porque una vida promiscua no conduce a una a una integridad o a que Dios te bendiga no deberías precipitarte a tomar decisiones de un aborto jamás jamás deberías pensar en el suicidio a Dios no le agrada el suicidio nunca va a ser bueno y mucho menos cuando estás amargada porque un novio o un exnovio te falló estás viviendo una desilusión una desilusión amorosa no deberías tomar decisiones contra tu vida por causa de eso que te pasó las pérdidas no se deben procesar así es más no se procesan la mejor manera de entender el sufrimiento es que Dios te está preparando para algo importante el Señor puede sanar tu sufrimiento pero necesitas buscarlo con todo tu corazón la vida la historia de Ruth como el Señor restauró su vida y como ella fue madre de una generación y como se le menciona en la genealogía de Jesucristo yo puedo ver allí que Dios restaura el corazón de una mujer ya sea por un sufrimiento que llegó ajena ajeno a sus decisiones como Noemí o un sufrimiento como consecuencia de sus errores como el de aquella mujer a quien iban a apedrear porque la habían sorprendido en adulterio de cualquier forma el Señor quiere darte paz y darte bendición porque tu familia la familia te necesita fuerte la familia te necesita con vigor espiritual te comparto algo de esos de esos años míos cuando era cuando era un niño varias veces yo salí corriendo a buscar a los vecinos porque eran las 10 11 de la mañana y mi mamá todavía estaba en cama yo pensé que se había muerto varias veces pero no era así mi mamá sufría de depresión ella quería huir quería evadir quería quería irse lejos y tomaba antidepresivos varias veces después ya en mi adolescencia ella me contó que algunas veces no los controlaba ella ya quería irse de este mundo cuando conoció ella a Cristo Jesús mi mamá pudo entender que el Señor puede sanar un pasado que te afectó y si hay algo mujer que te puede sanar es que te perdones que te perdones primero a ti antes de perdonar a los demás si perdonarte porque algunas de las cargas o de los problemas que hoy traes pudieron haber sido decisiones que tú tomaste sin consultar a Dios decisiones de noviazgo decisiones de matrimonio decisiones que hoy te afectan no debes culparte no deberías vivir culpándote es que fui tonta fui torpe que inútil no deberías tú ni ningún hombre ninguna persona debería vivir culpándose ni con remordimiento no pídele perdón al Señor es tiempo de que le digas al Señor sáname porque es cierto cometí errores que son muy delicados pero tú puedes sanarme Señor es el momento para que le digas al Señor que sane tu vida y Él va a sanarte porque estás reconociendo que fallaste pero también ¿qué pasa? cuando tu sufrimiento ha sido originado o su origen de tu sufrimiento ha sido por adversidades que tú no esperabas no esperabas que tus padres se divorciaran no esperabas que alguien te atacara cuando eras indefensa y no podías no podías oponerte no podías defenderte esos sufrimientos que llevamos en la vida y que afectan hay niños que como en mi caso yo no veía feliz a mi mamá tenía que despertarla porque ella quería huir ¿cuánto desean los niños tener una mamá jovial alegre contenta pero como vas a procesar un abandono del hombre que prometió amarte como como vas a superar una infidelidad una traición como vas a superar que un hijo o una hija no esté siendo el hijo que tú esperabas que por el contrario ese hijo o esa hija te está lastimando y te señala tus errores como mamá como vas a salir y enfrentar todo esto la depresión no ayuda no deberías refugiarte jamás en esa depresión tampoco en un intento de suicidio ese no es el plan de Dios el señor jesucristo en lucas capítulo 4 si me permiten estimadas mujeres leer esta porción porque va dirigida especialmente para ti y para todas aquellas mujeres que haya en tu casa o también en la iglesia o aquellas mujeres que me están escuchando escuchen estas palabras que el señor jesucristo dijo para ti dice así su palabra lucas capítulo 4 voy a leer esta parte versículo 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes porque porque se estaba cumpliendo en Jesús esas palabras las había dicho el profeta Isaías pero se estaban cumpliendo en esos momentos porque Jesús había llegado a eso a dar libertad a los cautivos a sanar a los de corazón roto corazón quebrantado lastimado donde no hay esperanza a la vista pero Dios tiene esperanza especial para ti Jesucristo dijo yo he venido para yo he venido para la clave es buscar a Dios con todo tu corazón comenzar un proceso de discipulado comenzar a conocer a Cristo conocerlo 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 amarlo seguirlo y una vez que hagas esto jamás separarte de tu señor y enseñarle a tus hijos porque la amargura contagia en hebreos capítulo 12 señala que la amargura es una raíz que contagia a muchos como se contagian los hijos de amargura porque ellos están muy tristes ellos también tienen ideas de la muerte tienen un pensamiento oscuro porque eso es lo que están viendo o escuchando como tener la alegría como tener esa paz porque yo te estoy hablando de algo que yo viví con mi mamá yo la vi fortalecida la vi renacida por el señor pero esto también lo he visto en la vida de muchas mujeres como mi esposa ella vivió una etapa dolorosísima cuando murió su mamá a mí me yo tuve la encomienda de dar la noticia a mi esposa que su mamá había muerto pero mi esposa estaba embarazada cinco meses de nuestro hijo que es otoniel no sabía cómo decirle por la relación que tenían ellas dos mi suegra había enfermado y en el hospital ya no pudo salir fue muy muy doloroso pero más dar la noticia cuando llegué y le conté ella empezó pues con una gran con una profunda tristeza y agonía empezó a gritar lo único que hice fue abrazarla abrazarla y decirle ánimo Dios está contigo y empecé a orar cuando oré cuando yo la apreté la abracé para orar noté como su vientre se movía el bebé estaba moviéndose intensamente y le dije al bebé me agaché puse mi boca en su vientre para que el bebé me escuchara y le dije tranquilo Dios está con nosotros tranquilo tranquilízate y le dije a mi esposa tranquilízate tú también te das cuenta como la intranquilidad del bebé provenía de la intranquilidad de la mamá y como la tranquilidad del bebé llegó por la tranquilidad de la mamá pero la tranquilidad de la mamá no llegó por mis brazos sino por la oración el señor me utilizó como un canal pero todo provino de Dios y esa es una de las etapas donde aprendí el dolor de una mujer no se va a ir por sí solo es una mentira que la marihuana dé tranquilidad es una mentira que la cocaína heroína y otras sustancias le den tranquilidad a una mujer por el contrario la van a enloquecer como a un hombre también es una mentira que encerrarse en un cuarto y querer dormir no levantarse solo estar sola es una mentira que eso esté remediando sus problemas la mejor manera es aceptar el llamado de Jesucristo poner en manos de él tu vida porque dice la palabra del señor en un salmo has cambiado mi lamento en alabanza has cambiado mi lamento el señor vino a eso cuando le dijo a aquella mujer que iba a enterrar a su hijo la viuda de Naín justo el señor llegó cuando esa caravana iban a enterrar al muchacho se acercó el señor y le dijo a la mujer no llores me parece a mí maravilloso que Jesús le dijera a aquella mujer viuda aquella mujer sin hijo no llores ¿por qué? yo creo que hoy hoy día la psicología moderna confrontaría eso y diría no debe llorar debe expresar sus sentimientos y es cierto debe expresar sus sentimientos pero en ese sentido la psicología moderna no tiene razón ¿por qué no tendría razón? porque Jesucristo es el único que puede calmar ese tiempo tan prolongado de lágrimas de sufrimiento de dolor Jesucristo dice basta Jesucristo dice ha llegado el tiempo de consolación ha llegado el tiempo de bendición ha llegado el tiempo de alegría cuando el señor Jesucristo le dijo no llores no es porque ya hubiera llorado demasiado sino es porque con su presencia el señor le estaba dando motivos suficientes para que ella viera la vida desde otra perspectiva con la presencia de Jesús ¿qué hizo el señor enseguida? se dirigió al muchacho tocó el féretro y le dijo muchacho a ti te digo levántate ¿y qué sucedió? para sorpresa de todos y se espantaron el muchacho se levantó se enderezó y se lo entregó a su mamá un milagro como el señor restauró primero restauró a una mujer con dolor con sufrimiento y déjenme decirlo con amargura y luego el señor restauró a su hijo para que su hijo fuera la clave en el sostenimiento económico de la mamá el señor va a proveer el señor no te va a dejar sola la amargura no te permite criar correctamente a tus niños los podrías estar contaminando algunos consejos que siempre doy a las mamás para ser libres totalmente de la amargura es que dejen de alimentar resentimientos por medio de el maltrato a su expareja o a su esposo dejen de pelear dejen de discutir deja de escuchar esas canciones que llegan hasta el alma porque son muchísimas las canciones es más yo podría señalar que el folclore mexicano o especialmente las canciones rancheras las baladas y otros géneros su lenguaje es de personas que están sufriendo el engaño la traición hay una dolencia y hay un gran coraje y dicen pues por eso tomo o por eso me emborracho deja de escuchar esas canciones tu vida tiene que ser de alabanza Efesios capítulo 5 versículo 18 dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del espíritu hablando entre ustedes con salmos con himnos con cánticos espirituales dando gracias a Dios por todo que quiere decir el señor que tiene para ti una vida plena tiene para ti una tiene esperanza y para ello es necesario que le digas al señor aquí estoy y no solo ahora sino que constantemente vivas en un crecimiento espiritual en una relación con el señor y él te demuestra que te sana que te levanta que toca tu vida Dios lo demuestra por eso hoy quiero invitarte a tomar esta decisión estimada dama como está tu vida existe un sufrimiento en ti pero no lo aceptas o no lo reconoces o no te importa ya no te importa sufrir no te resignes dile al señor que te dé la libertad de ese sufrimiento de esa amargura que te dé gozo que te dé paz eso es posible a eso vino ahora se lo puedes decir yo te voy a apoyar yo voy a orar por ti allí en tu casa hazlo el señor te puede liberar de un pecado porque un pecado podría ser el motivo de tu sufrimiento un pecado una carga por pecado dile al señor que te perdone experimenta su perdón puedo orar por ti te voy a pedir que allí donde estás por favor hables con Dios dirige en estos momentos esta oración que voy a dirigir padre celestial en el nombre tuyo te pido que me perdones en tu nombre escúchame perdóname por todos los sentimientos que no han sido correctos dentro de mí hazme libre de todos los sentimientos de amargura de dolor y especialmente aquellos donde hay resentimiento contra personas o contra la vida sáname padre dame la libertad que me hace falta porque tengo una familia porque quiero verlos crecer sanos a mi lado quiero ser un canal de bendición para mi familia ayúdame en el nombre de Jesús amén estimadas mujeres y estimados hombres que también me están escuchando no acumulen cargas sobre una mujer tu esposa es una bendición sea amoroso tierno compasivo generoso con ella hijos apoyen a su mamá alientenla no es perfecta no ninguno lo es pero ella es una bendición a tu vida apoyenla y que con este mensaje las decisiones que hayamos tomado hoy el día de hoy sirvan para que la familia esté mejor entonces la primera iglesia bautista de guadalajara será una iglesia fortalecida llena de vigor porque el señor sana a las familias si tienes una hijita que se ha apartado de los caminos de dios te preocupa y te interesa su restauración tú puedes ser un canal de dios para la restauración de tu hija pero primero debes tener paz en tu corazón para que el señor te use los hijos son una bendición por eso el enemigo ha puesto su mirada y su atención para llevárselos a un mundo de pecado de vacío y de rebeldía contra dios ora por tus hijos ora por tu hija dios quiere que las familias de la iglesia estén fortalecidas por el señor les agradezco que en estas tres conferencias dios me ha dado el gozo he tenido gozo al compartir su palabra con ustedes y también cualquier duda que ustedes tengan con todo gusto la pueden me la pueden hacer llegar a través de su pastor pastor isaxo tomayor gracias por darme este privilegio de compartir la palabra con cada familia gracias y que el señor me los bendiga hasta pronto gracias damos nuevamente por esta hermosa conferencia esperando que haya sido de bendición para todos es nuestra oración que el señor siga añadiendo bendición a la vida y al ministerio de nuestro hermano Constantino Varas ahora voy a pedir por favor a mi esposa Alejandra que pase aquí al frente para que ella nos despida en oración después entonaremos el himno danos un bello hogar oremos padre te damos gracias porque nos permitiste señor disfrutar de estas conferencias que nos dio nuestro hermano Constantino Varas de Valdez señor gracias porque esperemos señor que nos sirvan para nuestra vida diaria nuestros hogares señor te pedimos que te quedes con nosotros padre y que tu mano protectora señor nos guarde de todo mal te pedimos señor por los hogares de nuestras igles de nuestra iglesia señor que los bendigas padre bendito porque todo te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén danos un bello hogar donde la Biblia se pueda ver donde tu amor viene estar no sé donde en ti todos tengan fe danos un bello hogar danos un bello hogar danos un bello hogar donde el padre es fuerte y fiel donde no haya el sabor a hiel donde en su ambiente haya solo miel danos un bello hogar danos un bello hogar danos un bello hogar donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión donde tu habites con santa unción danos un bello danos un bello hogar danos un bello danos un bello hogar hogar donde los hijos donde los hijos podrán saber como Jesús los quiere ver a su amparo y así vencer danos un bello hogar danos un bello danos un bello hogar hogar amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.